¿Por qué eres así conmigo? ¿Qué parte de Gemela Malvada no te quedó claro? No se pierda simplemente, Julieta. Gracias a Prima A.M.P. Es tu culpa. Tú me dijiste que me cambiara de tipo de fondo. Estuve revisando mi fondo mes a mes y en algunos meses mi rentabilidad ha bajado. Pepa, relájate. La rentabilidad no siempre es positiva. En algunas ocasiones puede ser negativa. Pepa, ¿te vas a jubilar mañana? No. Te vas a jubilar en muchísimos años. Y la rentabilidad en el largo plazo será positiva. Mira, para que te quedes tranquila. En 25 años, la rentabilidad anual promedio del fondo 2 de las AFP es muy buena. Ah, sí, mira, está buena la rentabilidad. Ven, para que conozcas a los chicos. Chicos, ella es Francisca. Que me acabo de alquilar el 406. Pero yo vivo en el 406. Ay, hijita, tú pares siempre aquí. Y además, el cuarto de Checho está vacío y es tan bonito. Además, ella paga más. ¿Y qué voy a hacer con mis cosas? De nada. Bueno, chicos, los dejo para que se conozcan. Prima AFP presenta... Y tú, mi querida... Francisca. Pero mis amigos me dicen Francis. Pancha. Francisca. Pero me dicen Francis. ¿Paca? Ok, pancha. Oye, panchis. ¿Y qué haces por la vida? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu signo? ¿Estás soltera? Si es así, ¿por qué seré perfecta? Soy ingeniera industrial y trabajo en una fábrica. Ah, tienes beneficios laborales. Sí, claro. Estoy en planilla, aporto a Prima AFP, me deposita en la CTS, todo. Y seguro su rentabilidad fue mejor que la mía. ¿Sigue con eso? Ya te he dicho que la rentabilidad se debe ver en el largo plazo. Oigan, explíquenme eso de la rentabilidad del AFP. La rentabilidad es el rendimiento que produce la inversión de tu fondo en un tiempo determinado. La mayoría de veces es positiva, pero hay algunos meses que puede ser negativa. Yo te explico más fácil. Imagínate que te compras una vaquita con tu aporte acumulado a la AFP. Ok, entonces tengo una vaca. Así es. Todo lo que produce esa vaquita, ya sea leche o derivados como queso, yogur, etcétera, se venden. Y ese dinero es tu rentabilidad. Entonces, la rentabilidad es la ganancia y siempre se gana con la vaquita. No, no siempre. Y creo que mi vaca está enferma o algo porque no está produciendo el polvo. Así es. En algunos meses la vaquita puede producir menos o el precio de sus productos bajar por cualquier motivo. Sin embargo, la vaquita debería recuperarse y regresar a su producción normal. Y el precio de sus productos también. En conclusión, la rentabilidad puede bajar algunos meses, pero en el largo plazo será buena. Por ejemplo, Pepo, que está en el Fondo 2, recién se va a jubilar como en 35 años. Pero, ¿por qué mejor no volvemos al ejemplo de las vaquitas? ¿Cómo funciona? Sí, sí, sí. Imagínate que comienzo con una vaquita, ¿sí? Lo que gano, que es su rentabilidad, no lo gasto. Lo uso para comprar más vaquitas y más animales. Y así en 35 años puede tener una granja con muchos animales y muchas vaquitas que produzcan queso, leche, etcétera. Ah, su, eso debe ser un montón de plata. Claro, ahora entiendo. La rentabilidad es lo que genera mi AFP al invertir mi plata. En algunos meses puede bajar, pero a largo plazo será positivo y bueno. Panchis, ¿ya sabes qué vas a almorzar? Tanto hablar de vacas me ha dado un hambre. ¿Qué tal si vamos a comer una parrilla? ¡Uy, sí, una parrilla! ¡Qué rico! ¡Vamos! Ya está bien, una parrilla para tres. Chicos, ¿y si vamos a almorzar? El tema llega gracias a Prima AFP.